Hoy, en un nuevo purgatorio, vienen dos polémicas figuras del espectáculo. Yo tengo la pura cara de Wicca. Yo creo que todo esto se va a saber y por la boca morel pues. A intentar conquistar el paraíso. ¿Vas a la rata? ¿Verdad que morí? Pármara, pármara. Dos mujeres aguerridas que siempre han estado en el epicentro de la polémica. Esta noche se enfrentan Daniela Aranguiz y Daniela Campos, El Purgatorio. ¡Wow! Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro segundo capítulo del Purgatorio, donde todo puede pasar, donde dos famosos se enfrentan y compiten por llegar al paraíso. ¡Ojo! Todavía siguen los coletazos de nuestro primer capítulo, ¿sí? De ese cara a cara entre la gay, Sheikati y Barriga. Fue de alto impacto. Y hoy día, Daniela Aranguiz le responde a la Anita Alvarado. Y le quiero decir, ¡buenas noches, pecadores! Ambas ya están en los estudios de Canal 13. Ya están Daniela Aranguiz y Daniela Campos. Una pregunta, ¿estarán dispuestas ellas a reconocer y a pagar por todo su pecado? ¿Ustedes creen que sí? ¡Sí! Hay algunos que dicen que no. Hoy día estamos absolutamente en vivo y en directo. Y nuestro... Miren este aplauso. ¿Ustedes son el Tribunal Celestial? ¡Sí! ¿A quién irán a salvar de las llamas del infierno? ¿Será la Daniela? ¿Será Daniela Campos? ¿Será Daniela Aranguiz? Aquí comienza el Purgatorio, donde los famosos pagan su culpa. ¡Wow! ¿Lo ven? Les voy a decir que hoy día todo puede pasar, porque hoy día ustedes son los protagonistas. Hoy día ustedes deciden quién se merece el paraíso, cómo se vota, súper fácil. Yo se los digo. Envía Aranguiz o Campos al 5556 y ahí vas a elegir a la ganadora de esta noche. Participa por 300 mil pesos hoy día mismo, que vamos a entregar al final del programa. Y además, puede participar cualquiera de acá por un viaje para dos personas con todo pagado para el Caribe. Miren qué maravilla. Para allá se van con viajes para la vela. Y acuérdense que hoy día, al final de la temporada 1, ustedes se pueden llevar este premio maravilloso. Y hoy día, la ganadora de hoy será Daniela Campos o Daniela Aranguiz, que se va a las maravillosas playas de Cancún. ¿Qué tal? ¿Qué tal el premio? Día de Sol, playas, maravilloso. Yo también quiero ir, pero momento, silencio. Acaban de morir. El Purgatorio recibe a las primeras invitadas y ellas vienen a jugar. ¿O no? Ellas tuvieron todo para ser feliz. Miren, se enamoraron. Conocieron el sabor amargo también de la infidelidad. Y tuvieron que reinventarse también por sus hijos y por su familia. Ellas saben de goles y de autogoles. Pero vienen a conquistar el paraíso, así que atentos. Ahora, les voy a presentar a la primera invitada. ¿Ya? Miren. Ella dice que tiene la pura cara de cuica. Porque muy joven se convirtió en la chica mecánica del momento. Ya a los 19 años fue encantada por la varita de un mago. Pero después, el tema es que después el mago se le fue. Sí, es querida, es odiada, es una polémica desde el lenguaje. El aplauso para Daniela Aranguiz. Daniela Pilar Aranguiz Fuentes. Oye, qué lindo estudio. ¿Te gustó el estudio? Me encantó. Y me encantaron los verdugos. ¡Guau! Sí. Buen día, Dani, querida. ¿Te vas al infierno o te vas al paraíso? ¿Qué crees tú? Soy un diablo. ¿Te querés ir al infierno? Yo ya nací en el infierno. No lo sé, no lo sé. Yo creo que... Me siento como en Harry Potter. Un momento. Hay aranguistas acá. Hay gente que dice, Adriana... A ver, aranguista. Aplauso para Daniela Aranguiz. ¡Guau! ¿Viste? ¡Gracias! Muy bien. Pero acaba de morir los hijos. Y nuestra siguiente invitada... Amigo, sí, duele, duele morir. Yo sé. Duele. Pero ella también fue protagonista de varios... Del mechoneo más famoso de la farándula chile. Pero sí me andaba cuidando el pelo en Camarines, amigo. Ojo. Fue mi Chile en 1998. Cuarta Miss Mundo Internacional. Toma. Aprendió con su ex suegra a ser las mejores cazuelas. Y antes de morir... Yo quiero saber... Si ella de verdad, antes de morir... Perdonó a la rubia de ojos celestes que le quitó a su buchiche. Bienvenida al purgatorio... Daniela Campos. ¡Guau! Toda la carne a la boca. Venga para ti. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, mi América también y la boca te queda donde mismo. Ah, sí, claro. Me faltó mi América, mi fo... Oye, todas las mises nos faltaron. ¡Todas las mises! Ay, 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 ya. Nuevamente aplauso para las Danielas hoy día. Pregunta. Daniela, ¿estás dispuesta a arrepentirte de tus pecados? ¿Arrepentirme o reconocerlo? No lo sé, libertad de expresión. Por eso, ¿arrepentirse o reconocerlo? Yo los voy a reconocer todos. ¿Los voy a reconocer? Bueno, ustedes también pueden tomar el pulso claro del programa, escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque durante el programa vamos a ir revisando que estaba cerca del paraíso, si es Daniela Campos, si es la Daniela Arangui, y les cuento a ustedes. El pulso claro durante todo el programa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les voy a ir haciendo alguna pregunta y la gente ve si les cree más a la Daniela Arangui o le cree más a la Daniela Campos, ¿ya? Va a ir subiendo y bajando durante todo el programa, porque estamos en vivo por las pantallas del 13. ¡Ay, me encanta! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Iniciamos el purgatorio! Aquí comienza el Muro de los Lamentos presentado por Clara. Un brazo para ti. Venga, por acá. Aquí nos están conmigo. Aquí nos están conmigo. Te levanto. O nos caemos todos o no. Ustedes se habían compartido... Oye, qué lindo el estudio, Nacho. Felicitaciones. Sí, me encantó. Muy bien. Trajeron mi diario de vida, no lo puedo creer. No, no, no. ¿En serio? A mí me acaban de contar que Daniela no trae una carta, hoy día trae un diario de vida. ¿Qué Daniela? ¿Aclara qué Daniela? Daniela Dani. Ah, ok. Ya, les voy a contar de en medio. Bueno, me puedes decir Dani, porque no se sienta la Dani. Al tiro les digo, no está permitido darse vueltas de ahora más. Van a aparecer tres polémicas de ustedes en pantalla, si su rival va a elegir por cuál de ellas tienen que responder, ¿ya? A ver. Muy bien, las portadas son las siguientes. Wow. Daniela Campos va a elegir de inmediato para Daniela Aránguiz. Oh, ya. ¿Cuál quiere el público? La uno. No sé. No te puedes dar vuelta. Ay, pero ¿por qué? Ya. Daniela, ¿por qué? Ha pedido el público del purgatorio. ¿Cuál quiere? Acuérdate que después el hijo yo. Sí. Sí, claro. Lo tengo súper claro. Es que acá no tenemos mucho miedo. Vamos. Tomo. Bombazo. Daniela Aránguiz está por romance en el mago con diputada. 26 de febrero de este año. Espérate, déjame tomarme un pencazo para hacer. Tiene con todo nomás. ¡Eh, eh, 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 eh! Daniela Aránguiz de Jaxpa, una olla a presión. Eso fue porque salpicó para todos lados. Hasta el Congreso Nacional, imagínense. Contaste que tu marido tenía una relación con la diputada, ex marido, perdón, con la diputada Maite Orsini. ¿Ya? Daniela, ¿cómo te enteraste de esta relación de la diputada Orsini con el mago Valdí? Aunque ustedes no me crean, intuición femenina. ¿Usted es como tu pelo? ¿En serio? Ya, pero la intuición... Intuición femenina. Pero la intuición es como qué... Jorge pasó... ¿Pero me va a dejar hablar? Sí, no, pues espera, pero solo para preguntar una cosa. Pero la intuición es que alguien puede estar con otra persona, pero no con esa persona. Pero es que yo tengo una intuición más avanzada. ¿Todo? Esto se... A mí me llamaron para trabajar en la PBI. Se viene, se viene. Yo creo que todas las mujeres tenemos algo de PBI, ¿no? Sí, es verdad. Eso dice. Sí. Ya, ¿y cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Jorge pasó un fin de semana conmigo después de haber terminado. Nosotros como que tuvimos una aventura con Jorge y dentro... ¡Chiqui, ya caí la maldita de nuevo! Ya, pero caíste porque... No, porque obviamente que hay sentimientos encontrados cuando uno termina una relación de 20 años. Y claramente que hay muchas cosas, sobre todo los hijos, y muchas cosas y sentimientos que te envuelven. Y tuvimos como un Remember un fin de semana. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue ese Remember en tu casa? ¿En un hotel? En mi casa. Ya. En mi casa. ¿Están solos? Estábamos solos. Ya. Y él se levanta de haber pasado todo el fin de semana conmigo y me dice que tiene que ir a... Hacerle una entrevista a Arturo Videl a Río de Janeiro. ¿Un entrevista? Una entrevista por SPN, por el canal donde trabaja. Así le llaman ahora en el chat. Entonces yo dije, esta entrevista me parece medio rara, ¿eh? El trabajador del año. Mejor rara, sí. Y empecé a averiguar. Pero yo dije, este huevo se fue con alguien. ¿Pero con quién empezaste a averiguar? Empecé a averiguar por Instagram. Y uno empieza a cachar los me gusta, a quién empezó a seguir, a quién no, tú, 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 tú. Y de repente se me prende como la chispa y digo, qué raro que siga a toda la familia de esta gaya. Yo no sabía. Y ahí llamo a Mario Velasco. Y le digo, dame el teléfono de esta mina. Y le hablo. Y le digo, quiero saber si es verdad que tú estás con mi Mario. Así corta, nada. Corta. Espérate, tú agarras el celular. Hola, señora diputada. No soy de barrio, nada. ¿Qué señora diputada? Le digo, eh, diputada. Entonces. ¿Esto no va a estar más suave que la semana pasada? Ya, eso. Dale, dale, dale. Y le pregunto y me dice, yo no me metí en una relación. Yo pensé que Jorge estaba separado. La verdad es que ella no tiene la culpa. Si la culpa al final es del hombre que engrupen las mujeres y las mujeres caen en el juego. Yo eso lo quiero dejar clarísimo. ¿Él te debía fidelidad a ti o a ella? Tampoco tanta fidelidad porque nosotros estamos terminados. ¿Ya? Entonces, y ahí averigüé y me piqué y lo hice porque. ¿Al tiro? Al tiro. De una. ¿Y esa edición la pensaste más? No, yo no pienso. ¿No? No, no pienso. ¿Te picó que no te contara que tú ibas jugando dos bandas? Me picó que me llorara, que me rogara y que me hiciera como un juego psicológico para volver conmigo ya estando con otra persona. Claro, estabas jugando dos bandas, ¿eso era? Sí, pero yo te lo hice. ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo también me vi en esa situación. ¿Con quién? Sí, pues. Tú te viste en esa situación, pero no vale si no es con quién. Yo también me vi en una situación parecida a la Daniela. Y uno, o sea, yo lo tuve que pensar dos, tres, cuatro, cinco, porque uno ya tiene hijos. No es, hay familia involucrada, completa. Entonces, como que cuesta un poco más tirar la pachata. Pero cuando tú te fuiste presa, ¿pensaste en tu hija? Claro que sí, por lo primero que pensé, de hecho, estaba con ella. O sea, yo lo pensé mucho. Pero lo hiciste igual. ¿Cómo lo hice yo? Yo no lo hice. Bueno, uno hace cosas de impulsividad y en el momento no piensa de nada. Oye, ojo, yo no me fui presa ni tampoco. Pero yo lo digo porque yo estando en la misma situación que tú, cuando yo también tuve que decir algo súper complejo de mi vida, yo tuve que pasar muchas veces pensando, está mi hija, va a leer el día de mañana, está su papá involucrado y cuesta tomar esa decisión. Por eso también es como saber, ¿esa impulsividad valió la pena? Vamos a reflexionar sobre eso, ¿ya? Absolutamente. Me dijeron que te iba a estar más tranquilo que la semana pasada. No son cosas que pasan. ¿Quieren que esté más tranquilo? ¡No! Pero yo creo que uno tiene que ser sincera y hablar con la verdad. Sí, está bien. Y esa es mi verdad. Le guste o no le guste o me critiquen por la decisión que tomé en el momento de impulsividad. Entonces, pregunta para Daniela Aránguiz. Sinceridad. Sinceridad, total. ¿En qué momento se te pasó por la cabeza subir la foto de los cálculos? No, voy a decir de la ropa interior de la diputada. De la, perdón, de la lencería, ya que está tan de moda, la lencería de la diputada. La verdad es que eso fue de rabia, una rabia muy grande, muy dolorosa, porque yo siento que si tú le diste 20 años de tu vida a un hombre y viste todo y defendiste lo indefendible por esa persona y escondiste muchas cosas que tú realmente sufriste, que te traten digna públicamente, yo no lo aguanté. ¿Quién te trató de indigna? Él. Me dijo, te falta dignidad. Y la dignidad la perdí cuando le perdoné la primera infidelidad. ¿Era en un chica cuando le perdonaste la primera infidelidad? Tú lo sabes, lo vivimos juntos. Espérate, ¿por qué? Espérate, lo vivimos juntos. Te puedo preguntar de quién, porque yo honestamente creo que tú perdonaste... ¿Puedo aprovechar de contar esa historia? Por favor. Espérate, 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 espérate. Acá, estamos en vivo. Yo trabajo en un programa de espectáculo también, de Farándola, y siempre quieren matar a Nachito. Yo siempre lo defiendo, pero así con uñas y dientes. No sé qué viene ahora. Y todos me preguntan, ¿por qué defiendes tanto a Nacho Gutiérrez? Yo tengo una historia muy linda con Nacho, que yo creo que no se sabe en televisión y los dos lo sabemos perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Sí? cuando yo me entero de la primera infidelidad de Jorge yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida y yo pasé yo pasé una navidad con mi hijo pero te quiero preguntar te voy a decir algo vas a continuar con esta historia ¿ya? y a raíz de esa historia te quiero preguntar ¿cuál? porque tú me dejaste tener un mandejo ¿cuál ha sido la infidelidad del mago que más te ha dolido? pausa comercial y siguen y ya retomamos en vivo y en directo con las pantallas del 13 con este Tribunal Celestial mire, mire, mire pero de inmediato te lo doy y le voy a pedir ahora el silencio del Tribunal Celestial porque te había dejado una pregunta antes de ir a la pausa que continuaras con la historia Daniela, querida porque aquí hay plena libertad ¿cuál de todas las infidelidades del mago Valdivia o supuestas fue la que más te dolió? esa que te estaba contando yo estaba pasando por un momento muy difícil con mi hijo con una enfermedad que se llama adenoflecmon incluso pasé Navidad sola con él en la clínica y de repente yo estaba muy mal anímicamente y mi círculo más cercano lo sabía y dentro de esas personas que me llamaban para saber cómo seguía todo había un animador de televisión que me llamó muchas veces para saber cómo estaba mi hijo cómo lo estaba pasando yo y este animador me llama me dice te quiero decir algo sé que estás pasando por un momento muy difícil en tu vida pero tú sabes que la tele es tele y tenemos de invitada en primer plano a la amiga no me va a olvidar tus palabras cómo fuiste cariñosa conmigo y cómo me preparó psicológicamente para algo que iba a ser más fuerte para mí yo no sé eso es eso hoy día la gente habla de empatía así como si fuera una cosa yo de verdad creo Daniela que cuando una persona está en el fango como estabas tú en ese minuto porque no sé si hay algo peor para alguien de una enfermedad de un hijo yo creo que es evidentemente lo que uno debiera hacer porque alguna vez cuando me pasó a mí la Fran García fue la única que a mí me dijo que me estaban cagando yo también te lo agradezco muy bien te quiero volver a la pregunta Daniela al respecto en buena onda al contar esta historia tan fuerte que estuviste con tu hijo en la clínica sola pasando navidad y las múltiples no sola sola también tenía el apoyo de mi familia no me imagino pero estaba sin tu marido eso es lo que quisiste decir en ese momento estaba sola sí ¿por qué aguantaste tanto? por amor porque hay muchas personas que se preguntan hoy día y yo también me lo pregunté muchas veces yo pensé que había un animador del programa sí pero es que nos tocó a nosotros con Nacho Daniela Daniela pero mírame cuando estuvimos con Nacho trabajando juntos en un panel de televisión nos tocó muchas veces comentar las infidelidades de tu ex marido y en esas infidelidades todos nos preguntábamos porque además salían los rumores de que para que tú perdonaras estas infidelidades lo tomo como un rumor porque no lo sé de ti tú perdonabas estas infidelidades y llegaban muchos regalos costosos como autos zapatos carteras etcétera ¿es cierto eso? yo los regalos costosos los tengo con infidelidad y sin infidelidad bueno pero la pregunta la pregunta la pregunta no es esa me imagino que tienes que haber recibido muchos regalos también pero en los momentos que pasaron los mismos que tú recibiste con Iván Zamorano pero espérame te dijo no escuché te dijo que eran los mismos regalos que tú recibiste con Iván Zamorano no a mí nunca me pusieron el gorro amiga no a mí no me pasó ¿y por qué me chuneaste la quenita? yo nunca me chuneé ni a la quenita ni a nadie eso está equivocado pero recibiste una cosa quiero que se escuche tú te hizo te habló Daniela Daniela Arangui tú recibiste regalos costosos de Iván Zamorano jamás recibí un regalo de Iván Zamorano que sea por una por una infidelidad o por alguna embarrada bueno esta fue por la última embarrada que se mandaron no a ver ¿ahí todavía lo usa? no pero la pregunta no me la ha contestado Daniela mira esa es verdad la verdad es que todos los regalos que yo he recibido en mi vida han sido como regalos de cumpleaños no voy hablando de los regalos que recibió en tu vida te hice una pregunta directa no pero es que nos está respondiendo la que le pregunté te estoy respondiendo todos los regalos que he recibido en mi vida han sido regalos de cumpleaños de navidad y todo pero yo creo que una infidelidad por un regalo no vale la pena si yo tenía todo yo estoy casada con sociedad conyugal no yo eso lo tengo súper claro por eso mismo le llama la atención a la gente te voy a decir una cosa a mí me convenía más pero déjame terminar pero a mí que me llama la atención por eso llama la atención en la geisha llama la atención en la geisha no 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 soy ni lo seré nunca pero llama la atención que se liera ese rumor siempre en la prensa que nosotros lo tuvimos que comentar muchas veces no es algo que diga yo y te estoy preguntando directamente por eso es cierto que después de las múltiples infidelidades que tuvo tu marido contigo te hacía estos regalos millonarios para que tú los perdonara ¿es cierto eso? Daniela pero puedo responder bien yo creo que siempre hay mujeres que se prestan para las infieles yo tengo una amiga la Romina Saenz que trabajaba en Mecano conmigo que había una mujer que se prestaba mucho para que fueran infiel con ella ¿cómo? no entendía yo te dije señores no me dijeron que esto era más tranquilo todo no el público no quiere un capítulo más de las cajas ¿no te acuerdas? muy bien no entendí lo que quiso decir Daniela mira yo tengo una amiga para que lo digan más claro yo tengo una amiga que se llama Romina Saenz que bailaba conmigo en Mecano ¿ya no se acuerdan de ella? sí yo también yo también me acuerdo de ella cuando nosotros estábamos en el programa no me acuerdo de ella y el marido de ella también fue infiel ¿con quién? con la Daniela ¿conmigo? oye no oye que a mí me han colgado muchas cosas pero esta sí que es nueva no 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 me vamos a preguntar y va a tener Daniela ahora bueno pero te estoy hablando de rumores no aclaremos el tiro discúlpame yo creo yo te estoy hablando de rumores así como tú también me estás hablando yo te acabo de preguntar te acabo de preguntar directamente Daniela y todavía no eres capaz de responderlo ¿es verdad que tu marido después de las múltiples infidelidades te hacía regalos caros como todos lo comentamos? no no es verdad yo los regalos caros los tengo siempre ya pero Daniela te dijo algo a ti que tú le habías sido es absolutamente falso pregunté bueno mañana viernes no se pierdan son las estrellas que tenemos Romina Sáez pero llévela llévela y encantada pero eso es absolutamente falso Daniela para que sepas no tiene absolutamente nada yo de hecho a Romina Sáez la he visto una o dos veces en mi vida no se te pregunta por el marido no por el marido al marido lo he visto varias veces por el marido ¿sabes cuál es la espérame pero esa es la confusión que tienes tú Daniela? pero si ya pasó el ex marido de Romina Sáez fue mi segundo pololo en mi vida yo creo que esa es la confusión que tú tienes pero yo infiel jamás andado con un hombre casado ella estuvo en mi casa como antes de ayer creo te estás metiendo en un bosque curumero y mira no ha terminado el tema de tu portada yo me quiero ir al infierno mira no sé no ha terminado el tema de tu portada ¿qué opinión tienes de la diputada Orsini? puedes mirar al cielo reflexionar que conteste ella Daniela Campos no va a contestar pero en una palabra como tú quieras mentirosa ya y como te moriste ahora porque estamos en el purgatón tienes el derecho a decirle lo que quieras mirando a la cámara a la diputada Orsini está muerta Daniela la verdad es que no le tengo nada que decir solamente que si está ella con Jorge ojalá que abra los ojos y nos siga siendo parte del juego de él porque al final las mujeres no tenemos la culpa y si un hombre me engañó durante 20 años no piense que con ella va a ser diferente y si las mujeres no tienen la culpa ¿por qué? yo he visto solamente peleas tuyas con la Angie pero yo no tengo una contra ti Dani yo tampoco pero es que lo que se pregunta todo el mundo también ¿por qué tú vas contra Angie contra Orsini y no vas contra tu marido? porque finalmente es él el que era el momento de hablar de Daniela Aránguiz y Daniela Campos era la portada de Daniela Aránguiz se acabó la primera portada ahora el turno de Daniela Aránguiz ya Daniela Aránguiz Daniela Campos no te puede dar no lo sé ¿cuál es la portada? ¿la 1, la 2 o la 3? la 1 la 1 Daniela vuelve con expareja que la llevó detenida dos veces ya enero de este año yo soy respetuosa entonces yo voy a dejar que tú respondas y no te voy a preguntar nada para que estés tranquila pregúntame Daniela te lo agradecemos porque si querís puedes preguntarle también puedes preguntar lo que quieras Daniela no soy yo estoy muerta ya he revivido muchos muertos le voy a poner no quiero seguir reviviendo muertos aún no contexto le voy a decir en enero de este año ya se conoció la noticia de que fuiste detenida dos veces la misma noche durante tus vacaciones ya en el tabo con tu hija y la persona que te mandó detenida que así se dice no se no detenía era tu ex pareja en ese minuto que era Carlos Lara ya amigo de todo el día nosotros lo conocemos porque trabaja en los medios de comunicación también te acusaron de violencia intrafamiliar violación de moral etc tú estabas de vacaciones en esa época ya sí ¿por qué te manda detenida dos veces Daniela tu pareja? es verdad que tenía Daniela ¿qué hace que no haya preguntado? no dale dale Daniela Daniela por favor pero te voy a dar de vuelta Campos te toca a ti no te voy a dar vuelta Daniela es que no voy tú no te voy a dar vuelta no es que están atrás las tuyas creo que una pregunta sumamente difícil de contestar todavía para mí yo siento que lo que hizo Carlos fue una estupidez así lo califico siento que fue un exceso así mismo lo reconoce él ¿pero exceso de droga? no no exceso lo que hizo él ¿de qué está hablando Daniela? Daniela por todo Daniela escúchame disculpa yo te quiero aclarar una cosa yo soy mamá y también tengo una familia detrás y yo te voy a decir yo estoy en procesos judiciales donde se me ha hecho examen de pelo de sangre de orina todo negativo entonces para la próxima vez ten un poco más de cuidado ¿ok? continúan continúo 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 no porque como tú tratas de mentirosa todo el mundo trata de no usar la mentira con la gente porque dice dice que algo queda ¿no? Daniela continúo yo te estoy escuchando voy a seguir muy difícil de contestar tu pregunta Nacho porque hasta el día de hoy yo trato de explicarme todo lo que pasó porque fue lo más humillante lo más doloroso porque además yo lo quiero mucho entonces yo creo que para mí es muy difícil actuar contra una persona que yo quiero es muy difícil que me nazca o me salga algo así por mucho que esté enojado porque tenga rabia porque quiera cagarme a alguien disculpe que lo diga así no podría actuar de esa forma no lo comprendo él entiende que es un exceso estamos en un proceso lo hemos hablado hemos llorado juntos hay muchas cosas que hay que sanar en ese episodio yo hasta el día de hoy y créanme me cuesta mucho entender lo que pasó me cuesta mucho perdonar a uno mismo a Daniela le cuesta para mí es muy difícil enojarme con alguien así de verdad estoy ahí de molestarme todo lo que mil veces pero enojarme en serio es difícil yo te lo pregunto porque uno leyendo las noticias uno decía chuta el pololo la mandó detenía digamos dos veces la misma noche y aparte yo fui a mis cosas la segunda vez con su padre pero te lo pregunto hablan de como que le dejaba de dar comida como que cortaba la calefacción el calefón es verdad es mucho gusto o no mira yo creo que él hizo muchas cosas que hoy día a mí me cuesta de verdad entenderlas masticarlas incluso ahora que estoy muerta incluso ahora que estoy muerta todavía trato de entender día a día lo que sucedió todavía trato buscan una explicación una razón y no la encuentro ya pero después de todo lo que viviste yo lo que te decía el tema de la comida y aquí el público también el tribunal está escuchando y la Daniela Aranquist también uno dice después de todo y te mandó detenida dos veces ¿por qué antes de morir volviste con él? pero es que no es no es volver con él a ver nosotros tuvimos mucho tiempo sin ni siquiera hablar ¿qué es entonces? hubo mucha gente en nuestro alrededor ¿estabas ahí con él antes de morir o no? ¿estabas pololeando con él? ¿estabas ahí? ¿juntos? ¿estabas juntos? estamos estábamos juntos estábamos juntos pero en una situación de estar en una sanación en un perdón íbamos avanzando para algo más y justo me morí pero entendí mi punto ¿no? sí lo entiendo y lo entiendo o sea mi mamá fue la primera que estaba sentada y a decirme ¿cómo se te ocurre? o sea por favor pero yo creo que el amor a veces es medio traicionero yo me ha costado mucho perdonar estoy en ese proceso todavía incluso aún de muerta todavía no lo logras no todavía no lo logras de hecho lo intenté y no lo logré y después tuve que volver a obligarme un poco a aceptar lo que había pasado también porque yo no soy mentirosa yo la vi cuando salió esta noticia fui la primera en decir esta noticia es verdad bueno es que no había nada que hacer no 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 pero bueno está bien pero hay personas que se hacen la idea pero ahí te lo pregunto mira si uno poniéndome si a mí me hiciera lo mismo yo no daría ni una otra oportunidad ¿se merece una segunda oportunidad este hombre? yo creo que él sí yo creo que él sí mira esto nos pasa todo yo sé yo sé que este va a ser una pregunta súper difícil y que el público iba a opinar lo mismo que opinaba yo en un principio y hoy día conozco las razones conozco que hubo personas involucradas que no debieron estar conozco todo lo que se maquinó para que esto sucediera y para que llegara a pasar y es algo que partió de mucho antes partió desde desde antes que nos fuéramos en las vacaciones y y siento que todo este este problema que había yo tengo yo tengo un problema súper grande o tú lo tenías cuando estaba viva que es con mi ex marido y tengo un acoso judicial tremendamente grande yo tengo más de 26 causas en familia y hoy día 5 activas y utilizaron a lo que yo más amo en mi vida para hacerme daño y eso es lo que a mí más me duele entonces cuando yo escuché las razones cuando nosotros hablamos en la interna con Carlos y escuché todo lo que él había escuchado todo lo que le dijeron empecé a comprender por qué él había actuado de la forma que había actuado y yo no es que lo disculpe porque no lo disculpo yo le dije la primera vez que nos juntamos a comer a hablar yo le dije yo no sé si tú estarías sentado en esta misma mesa si las cosas hubiesen sido al revés yo creo que no yo creo que no bueno es el minuto de Daniela Campos hemos escuchado atentamente a Daniela Arangue no hay en este minuto no le vas a contra preguntar porque tenemos el primer pulso claro quién estará más cerca del paraíso a esta hora será Daniela Arangue o será Daniela Campos yo creo que me di infierno el resultado del primer pulso claro es el siguiente Daniela Campos 54,39% versus 45,61% y lo van a pelear está peleado también no pero si me quiero en el infierno ahora yo le puedo decir algo a Daniela yo creo que nadie va a ser feliz por ti ni nadie va a llorar por ti lógico y si tú quieres volver con tu marido te haya hecho lo que te haya hecho no, no, no es un asunto tuyo no, te estoy hablando de tu pololo muy bien bueno muchas gracias seguimos en el muro de los lamentos acuérdense que ustedes tienen la posibilidad de contra preguntar etcétera con plena libertad y en el muro de los lamentos donde te conviene ser claro por supuesto Daniela Campos elige la portada para Daniela Arangue a ver cuál la do la do ya la eligió tres quiero ver aquí es como un ánimo en la cuestión no puedo ver no no te puede dar vuelta Daniela Campos elige ahora gracias voy a preguntarle a la Dani una portada que dice lo siguiente guerra desatada Daniela responde sin piedad a posesiones de la gencha voy a decir una cosa antes no voy a poner el contexto Daniela luego tú le puedes contra preguntar año 2007 Angie Alvarado tiene una relación amorosa con el mago Valdito mientras estaba casado con Daniela Arangue bueno tú estabas embarazada en esa época y aquí comenzó una historia de engaño o habría comenzado una historia de engaño tú trataste de guacha a Angie después de vuelta te trataron de más bueno si tú lo hiciste así lo hiciste así con esas palabras no tú viste el programa la semana pasada Anita Alvarado tomó tomó una carta Anita te lo pregunto si se merecía el paraíso la Anita Alvarado si si porque la gente lo decidió no sé por qué no te creo pero no es pecadora obvio que se merecía en el infierno se pasa mejor en el tema de la Angie de la relación de Angie la primera vez con el mago tú te enteraste por esos llamados te empezaron a dar cuenta época del sms no había whatsapp no me es señor la verdad es que yo cometí un error que yo creo que muchas mujeres cometen muchos años porque yo era muy cabra chica cuando me casé tenía 19 años y uno cuando idealiza una relación como que tú le querías echar la culpa a todo el mundo es verdad no esto pasó por culpa de ella pero después con los años a los 37 años que tengo ahora me doy cuenta que la culpa no es de la mujer porque si no era ella iba a ser otra y si no era la otra iba a ser otra y así sucesivamente y el tiempo al final me demostró que la Angie fue una víctima de Jorge y de verdad que yo a ella no le deseo nada mal claramente en ese momento tenía rabia porque le quería echar la culpa a alguien yo estaba muy enamorada me casé muy enamorada del papá de mi hijo también está enamorada de la familia no, en ese tiempo mi familia era muy chiquitita pero yo era muy cara chica y me casé como que me casé para siempre entonces yo no quería asumir que este matrimonio lo había inventado yo al final mi matrimonio y todo lo que viví era algo idealizado por mí que yo nunca tuve porque yo tengo unos papás separados y yo nunca tuve una familia convencional y la verdad es que yo siempre quise dar siempre quise tener una familia convencional y ahora a los 37 años me doy cuenta que las familias son diferentes que hay dos papás dos mamás una abuelita y así sucesivamente entonces al final yo no le echo la culpa a ella y lo único que de verdad le deseo es que nunca alguien le haya le haga a ella lo que ella me hizo a mí me gusta escucharte así me gusta escucharte de verdad bueno la madurez llega por algo pero en este caso yo le quiero pedir al tribunal celestial absolutamente prudencia porque ustedes son súper poco prudentes me van a perder no traté a mí Harry Potter así porque mira la reacción tenemos la carta de Anita Alvarado mis dementores estoy feliz de verdad le quiero dar las gracias por tomar todo ese tiempo y dedicación pero no le doy la gracia todavía en 16 segundos solo 16 segundos escucharemos y veremos la carta de Anita Alvarado miren solo 16 segundos ¿qué es? ¿qué es? solo 16 segundos y Daniela está esperando no sé si está esperando o no 16 segundos como que me viene un remember para allá pero la carta de Anita Alvarado en 16 segundos no lo pasa chancho no no sé ahí será tu punto de vista no el mío Anita Alvarado dijo no siguen como estoy en el purgatorio te invito a ti Daniela Arangui si es que quieres ganarte el cielo que digan la verdad y muestren las pruebas que aseguraste tener dineros recibidos mensajes me relacionaste con tu suegro y además con tu ex marido que ya no te pertenece gracias a Dios que digas la verdad y te exijo desde el purgatorio que seas honesta posdata a ti Jorge Valdivia da gracias a Dios que te liberaste porque te tuvieron muchos años amarrado atentamente señora Anita Alvarado para ella ¿qué te parece la carta de la señora Anita Alvarado? no no miren la cara miren la cara miren la cara eso yo se contestaba la Anita estoy bien estoy bien estoy bien más encima más encima te voy a ir sola es un talento ya está por favor la cámara soltaba suya la verdad es que le quiero dar las gracias por tomar toda esa dedicación tiene como nueve hijos me hizo una carta a mí le doy la grasa eso es amor de verdad que le mando mucha suerte con su emprendimiento de frutos secos y que le vaya súper bien no te voy a sacar lo que habló es verdad que anduvo con tu suegre bueno yo tenía sentido ella lo que pasa es que ella misma lo dijo que mi suegro la iba a ver a su casa pero en el momento es decir que tuve una relación bueno no es decir una relación pero ella puede haber cobrado su servicio pero que eso dijiste Daniela igual es fuerte porque mi suegra no está o sea mi ex suegra ya no está con él está separado ya tomen sus consecuentes o sea es que de verdad que no quiero como meter como más gente que no pertenece a este mundo ya mira lo metí ay metió a la familia completa estoy muerta puedo decidir lo que yo quiero pero mira te hago la pregunta ya me morí te hago la pregunta a ti por ejemplo si un ex pololo un pololo tú ¿ya? va a ver a Anita Alvarado en su casa no tengo ni idea ¿qué pasó? ¿le puedo responder a Alana o no? espere un segundo va a ver ¿tú crees que le crees que por buena onda o no? o no yo creo que a esta altura de la vida claro que sí yo le creo no a la Anita pero Anita con sube la escalera esa fue la pregunta yo le creo a la Anita Anita Alvarado está conectada y Daniela Arángui le va a contestar mira la verdad es que eso de mi suegro yo no estuve de almohada yo no puedo saber si realmente es cierto pero así como ella dice muchas cosas yo también puedo decir muchas cosas que son rumores ahora yo no entiendo el odio conmigo porque al final el que agarró para el chuleteo a su hija fue Jorge no fui yo y Daniela pero tú le dijiste mil cosas a su hija mi único pecado en ese momento es haberle echado la culpa a Angie que no tenía la culpa de esta situación porque era una chica y era chica así como ella dice yo cuando era prostituta tenía 25 años yo cuando me mandé a esta embarrada y le eché la culpa a ella tenía 22 chica y rabia y tenía rabia y le quería echar la culpa a alguien pero no te detengo mala ni a ella ni a nadie yo no creo que ni los 22 años de Daniela ni los 25 de Anita Alvarado explican que ustedes hagan lo que hacen como las mujeres digo yo yo les daría la culpa yo hubiese agarrado no pero yo hubiese agarrado yo hubiese agarrado a Jorge y le hubiese dicho las cosas como son así como yo lo hice con Carlos y como lo he hecho siempre con las personas pero a las mujeres ¿por qué? ¿por qué con la Angie? ¿por qué con la Angie? yo no me he agarrado jamás a mechonar es lo mismo ¿tuviste tú? tú estabas en el colegio yo estaba en el colegio en verdad yo estaba en el colegio yo no estabas no estabas si no nos escuchamos pero ahora yo sé que en vez de cartas ahí hay un cuaderno Daniela Ará Daniela primero te lo digo ¿por qué me hacía esto? ya pero lo que pasa es que yo quiero contar cómo llegué aquí perfecto Daniela ¿qué va a leer? desde ahora ya ¿lo puedo ver por parar? por favor párese pongo acá aquí ahí está mi cuaderno ¿quiere los cachitos o no quiere los cachitos? yo quiero los cachitos perfecto muy bien ahí Daniela Ará es que yo estoy acostumbrada a que me pongan los cachos ¿para qué no me los sé poner sola? pues ahí ponerte sola los cachos muy bien Daniela ahí está tu cámara y con el diario Daniela Ará lee desde ahora ya esta carta la verdad es que yo había pensado hacerse la mi familia pero yo creo que la gente se merece saber cómo llegué aquí al purgatorio sí claro dice lo siguiente dice lo siguiente mi gente yo que me veía aquí con mis alitas igual que las modelos de Victoria's Secret aquí estoy quemándome a los bonzos menos mal que me compré muchos pares de zapatos cuando estaba vía porque aquí se queman les quiero contar que apenas bajo la escalera al infierno a mano derecha miro y me encuentro con mi suegra no Daniela ya ex suegra estando muerta me quería morir no te lo juro después sigo caminando por este pasillo muy grande y a mano derecha veo una puerta bien chiquitita en serio pero tenía un número grande arriba el 69 no y una fila llena de chinitos no japoneses no chinos japoneses me dijeron me dijeron que andaba recolectando miel que andaban recolectando miel después sigo caminando y me encuentro con un espejo grande lleno de fuego lleno de fuego y me acerco al espejo y me miro y digo bueno con estos cachos ya he vivido tanto tiempo porque un rato más da lo mismo después escucho música música sí pero a che a ver póngame un a che un a che ya sí po música música como los a che bahía y digo hay una discoteca aquí aquí entro yo estoy bailando hasta cero entro a la discoteca dándolo todo bailando hasta el suelo ni les digo lo que me queme me queda claro ahí de repente entro y veo a todos a todos animadores de televisión todo el infierno todo el infierno animadores de televisión políticos una diputada peluquero toda la cuestión futbolista y modeloca todo el infierno ahí yo dije no ahí yo no dije no puedo quedarme callada agarro el micrófono y les digo cabra junten plata porque estos pasan lesionados y después cuando se retiran son terrible cagados yo me pregunto si la Daniela Arangui hubiese tenido tanta paciencia si el Mario no hubiese tenido tanta plata ahí llegó eso es lo que me pregunto ahí llegó Jan Bows y me dijo llegó tu hora amiga te llama el jefe me dijo ahí fui yo terrible cagá a hablar con el jefe y me dice Danielita por qué tú estás aquí si usted se merece el cielo y yo le digo por qué porque últimamente ha revivido a muchos muertos y ahí llegué aquí muy bien miren todavía nos queda una portada pendiente nos queda una portada pendiente para la Daniela Campos pero les quiero decir y me voy a poner por acá que tenemos dos series muy especiales estos series tienen acceso a todo porque incluso fueron al funeral de Daniela Campos y fueron al funeral de Daniela Arangui sí no les pido por favor que tengan mucho sentido del humor mientras por favor mientras tanto ustedes siguen votando ya Aranguis o Campos al 5556 y tú decides quién gana el paraíso o quién se va al infierno participa hoy día mismo por ganarte 300 mil pesos no ser el purgatorio en la pantalla del trozo humor por favor humor jajaja bueno pero le voy a decir de inmediato que también sigan escaneando el código QR que va a aparecer en pantalla y tomémosle el pulso claro pues a la noche ¿ya? y yo les quiero contar que ahora ya estamos con ellos sentido del humor se lo reitero jajaja ya aquí puro respeto no quiero que se vayan evidentemente quiero que lo escuchen atentamente porque ellos son tremendamente talentosos han ganado todas las gaviotas etcétera esto es el libro de las condolencias buenas noches buenas noches ¿puedo llorar en el funeral? están penando están penando mucho Daniela ¿estás escuchando? ¿estás escuchando? sí hasta después de muerte sí ay chucha sí ah dime sí bueno hay que espantarlo no déjala déjala ya 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 vamos a despedir a Daniela Daniela Campos por favor se los pido antes de que antes de que existiera estamos en un funeral oye que me han hecho un aso antes antes de que existiera la frándula no había nada esto era puro campo Daniela Campos y Denise Campos llenaban las portadas de los diarios pioneras de la penanza rosa de la época no sé si sabían este datito pero las gemelas que inauguraron la frándula las pechugas de Daniela Campos noticia que revolucionó el jet set nacional ojalá Daniela hoy ganes el purgatorio porque si fuese así este sería tu mejor año desde Francia 98 mamá lo tuve más tuve más ya vamos a leer un poco las condolencias que dejaron los ya perfecto hola hermanita soy yo soy yo Denise Campos saludo ¿te acordáis de mí? no hace rato que no hablamos siempre tuvimos esta conexión mágica de hermanas gemelas ¿te acuerdas cuando tomaba yo y te daba caña a ti? no éramos las hermanas éramos menos mal que no me pasó éramos las hermanas más queridas de Chile éramos como los Power Peralta pero las dos bailando peces ninguna quería nada con el baile Andrés Baile ese baile ese baile éramos iguales y lo sabíamos ¿te imaginas la cagá que quedaría si se supiera que la Titi Aubert me mechoneó a mí? ¡No! y que yo tuve que patear a Zamorano ojalá podamos arreglar nuestras diferencias hasta el palomo perdonó al hermano como nosotros no ¡No! Denise la gemela buena ya vamos de a poco ya bueno más que el de ahí cortó hola Daniela soy yo Kenita ¡No! no había querido decirlo pero y vino estoy triste con tu partida me duele que hayas tratado de dejarme ante todo Chile como la amiga que te levantó el pulolo a escondida cuando la realidad es que no éramos tan amigas claro hacíamos pijamadas y nos contábamos nuestros secretos pero oye madura ¿recuerdas cuando te llamé para preguntarte si Bambam era gay? ¿te acuerdas lo que me dijiste? no sé si Bambam es gay pero Pebbles creo que es lesbiana me hablaste de los pica piedras sabiendo a lo que me refería ahora que soy numeróloga vengo a recordarte el numerito que te mandaste cuando dijiste que irías de blanco a mi matrimonio de su ubicada pues si se arrepentía sin embargo igual te admiro porque fuiste capaz de superar el cáncer pero no lograste superar a Iván que es capricornio chaito y ahí se fumó se fumó Daniela soy yo señora Alicia mamá de Bambam no me voy me voy me voy la señora se manifestó ya pero viste debo confesarte que esa vez que fuimos a ver al Papa y tú ibas segunda y yo me adelanté fue por miedo yo me acuerdo me acuerdo fue por miedo pensé que te ibas a poner a contarle tus pecados y dije puta no me va a terminar nunca y te salté viste muy bien muy bien ahora que partiste me atrevo a confesarte que no te supe valorar de todas las pololas de Iván fuiste la mejor porque lo que hiciste cuando nadie lo quería porque entre nos yo sé que no hay hijos feos pero uff que cabro más poco lindo Dios mío sé que es feo lo que estoy diciendo pero más feo era mi hijo ¿recuerdas cuando su santidad te dijo no tengáis miedo de mirarlo a él ay ah chuta ay 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 me asusté ay 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 me he olvidado como era samurano pobre señor Alicia mamá del 1 más 8 vamos a terminar con la queda una última carta una última condolencia me lo falte en el hijo queda una última condolencia me quedan todavía me queda una condolencia me queda una una muy especial no puedo quedar con la corona Dani soy yo Iván no ya no ya 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 puede ser Iván Núñez no no es Iván tú ex 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 me enteré ayer que falleciste y viajé de Miami a Santiago pero tuve muchas escalas pasé por España y hostia tío la espera fue eterna chaval luego pasé por Argentina y paró de nuevo papa frita re lento ¿viste? sorry se me pegan los acentos ay que verdad eso aún recuerdo la primera vez que te vi en televisión preciosa linda como nunca antes había visto años después caché que era tu hermana ya pero es que eran iguales en esa época yo no haberme distanciado contigo fue uno de mis grandes errores viste solo me arrepiento de eso y de ese rostro al Transantiago puta que la caiga la gente todavía no me lo perdona y la huella ni siquiera se llama Transantiago te tuvieron que cambiar el nombre me odias gente hasta de regiones ¿cómo pasó eso? siempre valoré el esfuerzo que hiciste por llevarte bien con mi mamá te comías todo lo que te sirviera te comiste más cazuelas que Pancho Saavedra con Bajón una vez conversando con mi madre sobre las comidas le dije mamá a mí las cazuelas de pollo me gustan como Daniela bien caliente con extra pechuga y su beso madre la cazuela y van 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 Zamorano ya ya yo sabía que mi papá se había mandado una caga alguna vez oye son pareces tenemos un aire son iguales son iguales son iguales y se llama Daniela también iguales entre el mago se comen las dos vamos a seguir con la lectura de vamos a seguir con la lectura del día de las condolencias ay Dios estamos hoy reunidos para despedir a Daniela Aranguis una mujer que nos enseñó que con dedicación esfuerzo y perseverancia siempre te puedes casar con un millonario y ella compró en verde ambas lo hicieron lograron fijarse en su talento antes que nadie y ellos tontos no supieron valorarlas no lograron darse cuenta que si llegaron tan lejos fue gracias a ustedes porque olvidaron que detrás de todo hombre hay una gran mujer y detrás de cada mujer está Jorge Valdivia que lindo que lindo ver esta iglesia llena de mujeres que vinieron a despedir a Daniela que lindo aunque muchas solo vinieron a corroborar de que verdad se murió hoy el viudo muy caballero ofreció a llevarlas a toda su casa después si es que quieren una por una una por una gente del team mecano veo también gente del team mecano también vieron entregar su respeto están muy impactados con tu partida no pueden creer que está vivo maluco y tú no la primera condolencia hay unos corazones que lindo ¿quién? fuiste el amor de mi vida nunca dejé de pensar en ti no amiga hay que recuperar sé que nuestra relación fue de ir y volver pero siempre fuiste lo más importante te amo hasta el infinito grande colo colo ahora voy a hablar de mi señora hola mi ex señora que lindo varios corazones dibujados hola sexy como me gustaba llamarte ahora puedo confesarte que lo hacía para no equivocarme de nombre te pido perdón si muchos de mis mensajes de amor decían reenviado te pido disculpas nooo me enamoré viéndote bailar en la tele tú bailabas el taca 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 y yo era futbolista éramos en otro destino estar juntos taca taca futbolista se entendió perfecto bueno las palabras no son lo mío aquí dice él así que mejor te escribo te amo me gustaría irme contigo muchas veces en tu cara veo luz no es que no sabe poner las comas este caballero porque no sabe poner las comas mira no las comas lo suyo era con las piernas no redacta no redacta bien lo suyo era con las piernas mira te lo voy a volver a decir tribunal celestial no porque dice muchas veces en tu cara no sabe poner las comas veo luz veo amor sí y una gran mamá una gran esposa una gran mujer nunca faltó la comida en el refri y los calzoncillos en el freezer tampoco me enamoró todo lo tuyo me vuelves loco yo te miro y me gustaría tenerte aquí me gusta tu pelo, tu boca, como te mueves me calenté bueno no yo fue él fue él que lo escribió aquí está escrito estaría sin respeto pero con respeto me despido Chaito el mago oye romántico el mago romántico romántico también vino a escribir ¿quién? el libro condolencias soy la geisha tu némesis y casi tu suegra porque tu suegro quedó corto en 200 lucas al día vengo a hacerte un live era bien querida la Daniela bien querida vengo a hacerte un live ahora que estás dead o dead ¿cómo se dice? perdón hay fantasma acá que me apuro con el gil ahora que estás dead claro y aprovecho de decirte que nunca tuviste la cara cuica porque alguien te lo tenía que decir eres la única cuica que uno ve y cruza la calle tienes tanta cara de cuica como bestalack tiene cara de kuma cero 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 mira eres tan cuica como un carpaccio mortadela eres tan cuica como un crucero en el mapocho o como un all inclusive en Cartagena hay también de suchi perlín y para que te quedes tranquila jamás me metí con tu marido esa fue mi hija no logro entender qué leen al mago porque su varita ni se compara con la de Johnny Herrera esa sí que es varita si Johnny Herrera fuera mago perfectamente podría partirme en dos la geicha dale nomás y ya agarraste bueno la varita la varita vino harta gente a dejar sus condolencias a aquel libro de Daniela Daniela, Daniela, Daniela Trilliza soy la fiera no mira podríamos haber sido amiga yo también me casé con un futbolista lo vio todo Chile mi matrimonio con Manolito lo transmitieron en vivo y en directo gasté esa, labo loco y yo, nadie más en cierta medida mira empatizo contigo porque a mí también me cagaron quizás no me cago con una amiga pero sí con su mano derecha solo en el baño a propósito de mano derecha vi tu anillo tazalo hueona, tazalo porque me regaló Manuel que me regaló Manuel a mí parece que se lo había comprado a Paribet eso no más te digo tazalo hueona, tazalo mira te insisto que nosotras pudimos haber sido amiga pero la cagaste en meterte conmigo conmigo la fiera dijiste que me enojé porque Manolito se hizo lindo contigo cómo me voy a enojar cómo me voy a enojar por eso hueona si se enojara acá si uno se enojara acá ve que el marido se hace lindo con otra vos pasarías más enojada que Guarelo todo el día enojado chavo nomás la fiera la fiera la fiera la fiera es que tampoco tiene tan buena letra y la última persona que se manifestó en el libro no sí, ella no bueno, si vino y lo dejó acá yo lo voy a leer hay que leerlo Daniela soy yo Maite no ya está y a todo también tú diputada estoy dolida estoy dolida de una hermana feminista habría esperado una actitud más sorora chiqui chiqui mi carrera política estaba en alza cada vez más arriba no había escalado tanto desde la vez que metí al depa de Mario Velasco nunca había escalado tanto pero todo pum se desplomó jamás pensé que por tirarle los cagados a tu marido iba a terminar mostrándolo en Instagram jamás pensé eso ¿sabes que en la política no está acostumbrada que te saquen los trapitos sucios pero no los calzones eso no se hace y no solo me cagaste a mí también me cagaste a la niña que me vendió el calzón Camila una amiga amiga de concept está empezando con con sorprendimiento y una fundación no me acuerdo que están haciendo yo sé quien metí en tu relación y en tu casa dejé la crema pero devuelvenla porfa porque la necesito chao se despide Daniela Maite disputada del distrito 9 muchas gracias a toda la gente que vino a este responso nosotros ah se dio la crema aquí está la toma llévate los calzoncillos llévate los calzoncillos que están congelados ya viene la oficina del purgatorio yo les dije les dije que era el tío Lumo no les dije que sentí el humor no 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 son maravillos ya viene acuérdense que el purgatorio siempre está cruzado absolutamente por los momentos de humor chica guay lo es living lo máximo muy bien y seguimos en el muro de los lamentos donde te conviene ser claro absolutamente Daniela Aranqui no te arrepientes de la crema yo no me la puse no no te arrepientes de haber mostrado esa foto no suficiente ahora Daniela Aranqui se elige la portada de Daniela Campos no te puedes dar vuelta en el muro lo lamento porque te conviene ser claro Daniela ¿cuál? ¿qué dice? te dice la tres la tres a ver la tres haciéndole caso al público no la tres la tres la tres la tres la tres la tres no la tres y malo ya no la tres la tres no la tres yo creo que yo creo que yo creo que para mí que es súper no yo creo que para mí que es súper fuerte la relación que tengo con mi hermano porque yo no me podría ver sin ni mi hermano ni mi hermana que los amo con toda mi vida y yo no podría estar peleada ni dos días con ellos yo quiero elegir la portada número tres muy bien portada el 26 de septiembre de 1976 llegaste a este mundo con una hermana Gemela mira tú bueno ambas hicieron una carrera lógicamente una carrera muy mediática las dos y las dos hermosas sí la pregunta para ti ¿cuándo y por qué dejaron de hablarse con Denise Campos? pausa y sigue el purgatorio y antes de ir a la pausa le dejamos la portada que eligió la Daniela Arangui para Daniela Campos ¿cuándo y por qué tuvimos mucha afinidad? tuvimos mucha afinidad y yo creo que tiene que ver justamente con lo que tú mencionaste nunca tuvimos mira tú me decís nunca tuvimos mucha afinidad y uno dice ¿sabes qué más? es la hermana pero mira este titular dice acá dice la razón del quiebre me cansé de ser su hermana dice la Dani por ti yo creo que era justamente lo que te quería decir antes yo siento que el hecho de ser gemelos a mí al menos me ha afectado mucho desde siempre yo siento que la gente nace con un derecho la individualidad tú naciste con ese derecho yo no yo no nací con ese derecho y nosotros desde muy chiquitita fuimos comparadas por todo el mundo y nos hicieron competir en todos los sentidos yo me acuerdo cuando era muy chica haber estado en un paraero micro esperando esperando que pasara la micro digamos y la gente paraba en el auto y jugaba las 10 diferencias con nosotros entonces desde ahí en adelante siempre hubo una comparación quién es la más linda la más fea la mejor para matemáticas la que tiene más amigos yo creo que esa competencia que daba el medio ambiente ya me son los familiares los amigos nunca fue sano ni en vestirlas de la misma forma por la de Denise está más apegado el sentimiento al amor o a la molestia ¿cómo? está más apegado el sentimiento que es por tu hermana hacia el amor o hacia la molestia no, yo a mi hermana siempre la voy a querer siempre y siempre la he querido yo puedo estar muy enojada con mi hermana pero el amor siempre va a existir o sea yo siempre voy a rescatarla a ella antes de morir ya está muerta ahora no hay nada que hacer pero ¿por qué no se veían antes de morir? yo creo que es alguna de las cosas que me hubiese gustado haber arreglado en vida ella tenía que arreglarla tú no ella tenía que arreglarla tú no no, no una de las cosas que me hubiese gustado a mí arreglar en vida ¿te hubiese gustado llamarla? no sé si no sé si solo llamarla me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido distintas pero insisto yo creo que era más el medio ambiente que generó desde muy pequeñas una en vez de acercarnos a un distanciamiento súper grande y por otra parte yo también tuve un momento muy bueno en mi vida en el año 96 97 98 donde me tocó concursar por casualidad porque nosotros nos fuimos a presentar a un concurso estábamos trabajando para una marca y a mí me fue muy bien y para una hermana siempre debe ser súper triste ¿cachai? cuando uno es chica porque éramos muy chicas igual es frustrante bueno pero esa es la portada de Daniela Campos que elegió Daniela Aránguiz y tenemos pulso claro me pongo acá ¿quién estará más cerca del paraíso? ¿es Daniela Aránguiz? no no los escucho ¿es Daniela Aránguiz? sí o es Daniela Campos? el pulso claro a esta hora que estamos vivos estoy identificado son las 11.50 el pulso claro dice así a esta hora gana Daniela Aránguiz te está yendo el paraíso pero si yo beso está con los callos te está yendo el paraíso mira Daniela a esta hora con 45.34 esto estaba peleando yo quiero que la Dani se vaya al paraíso tranquila yo acabo de llegar de un viaje quiero que tú tengas la posibilidad de irte afuera pero tienes más posibilidades a esta hora quiero que tú te vayas en el viaje afuera al Chile que eres amorosa te pasaste pero nadie te quedó ahora ¿puedo aprovechar de decir algo? no, todavía no porque tengo un tema no, no, no porque vamos a tener la posibilidad de conversar porque llegó y al público le digo al Tribunal Celestial este momento es íntimo y es especial ¿me tengo que preparar? sí aquí comienza la conexión con el Asayama ay, qué miedo me voy a tomar un pencacito quien comienza a esta hora es Daniela Aránguiz por favor acompáñame ah, está con su espumate déjelo ahí muy bien venga por acá te voy a presentar de inmediato a Marjorie Ulloa que es canalizadora que es un encanto y te va a conectar con algunas personas porque Marjorie por favor bienvenida buena noche un aplauso tribunal a nuestra madre gracias un abrazo un abrazo de bruja bruja bienvenida muchas gracias acá te va a sentar Daniela y ahí se sienta Marjorie porque como nos queremos ir al paraíso todos tenemos a alguien que nos está esperando por ahí Marjorie de inmediato este momento es todo de ustedes yo quiero decir antes que empecemos la canalización esto para mí es muy importante porque yo creo mucho en esto yo estoy muy conectada con la parte espiritual así que yo te quiero dar permiso para que tú puedas ver muchas gracias te lo agradezco mucho 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 y con tu autorización vamos a hacer algo muy hermoso gracias gracias ya Daniela vamos a conectar bueno lo primero que siento es tu energía antes que cualquier cosa tienes una energía muy poderosa está la presencia de un hombre que es fuerte directo y mira los ojos pero con fuerza me dice que tú tienes algo de su alma y que tú lo sabes perfectamente y me quiere decir que en este momento él te viene a dar fuerza que es la que necesitas que te ha visto estos días muy triste pero que está contigo y tú lo sabes él me dice que te asegure que tú lo sabes me dice que él te va a traspasar hoy conocimiento me habla del conocimiento y sonríe tiene una sonrisa muy particular me dice que tú eres su niña pero eres una niña elegida para un gran propósito y que no es momento de mirar hacia atrás que tengas la fuerza es como si él te quisiera dar una fuerza como padre muy fuerte me dice que no está solo está con su amada y me dice que no has fallado y que tú lo sabes y que ellos están ahí me habla de tu hija puedo percibir un nombre es como un nombre de hombre pero es mujer femenino puede ser Agustina me dice que se parece mucho a ti y que ella te va a dar la fuerza es como que está muy conectada contigo me dice que de ahora tu camino está limpio está limpio sí y él te ha ayudado a eso me dice que hoy te va a dar la fuerza que tú necesitas ¿quién sería? ¿de ese sentido Dani? todo ¿cómo qué? te quiere tocar la frente es extraño pero me dice que te quiere bendecir me toca las manos y me dice que te quiere bendecir te puedo tocar tu frente él me dice que te bendice y que desde ahora en adelante tienes toda la fortaleza que tú necesitas porque él te va a dar la inteligencia con la que tú has actuado y que no dudes que tus pasos sean firmes porque él es fuerte me habla de que ha alcanzado un grado muy grande y que tú vas por el mismo camino y me dice que confíes siempre en tu intuición porque nunca te has equivocado y que eres perfecta me habla de que vas a volver a ser feliz que él está preparando un camino para ti y que va a llegar alguien que realmente te ama y que ahora él sabe que es difícil pero te estás despegando espérame un poquito te estás despegando me dice que ahora es momento de que abras tus alas y que nadie limite tu vuelo y te habla con fuerza nadie limite tu vuelo porque eres fantástica lo que yo te quería preguntar era quién es él porque nosotros no escuchamos nadie quién es él que está acompañado de su amada mira mi abuelo era mazón respire nomás respire mi abuelo era mazón de la mazonería y cuando yo nací él tenía un cáncer muy grave y él me puso una mano en la frente porque la única nieta que alcanzó a conocer soy yo y si me me dijo que yo iba a ser especial para su vida y ahora estos últimos días yo lo siento muy presente porque yo habla de la cocina sí porque mi cocina se prende la campana de mí si me estaba hablando de eso que te diga que es él te está iluminando pero hay algo en la cocina pero es que la campana de mi cocina se prende sola tú me estás tomando el pelo no te lo juro que es verdad de repente yo estoy en la cocina y me siento sola porque mis hijos son adolescentes entonces me siento muy sola de repente cocinando porque yo cocino para el otro día y de repente la campana de la cocina se prende sola y yo sé que es él no cero miedo y sé que es él y ayer yo subí mi divorcio y me sentía sola y tenía muchos sentimientos encontrados por esto porque siento que fallé fallé como en el proyecto de vida que yo siempre quise pero siento que tengo que darle un ejemplo a mi hija como mujer que no puedo normalizar lo que ya no es normal y que con un poquito de amor propio podemos todos y me siento acompañada por mis seres pasados yo a mi abuelo y a mi abuela que mi abuela también era tarotista vidente y todo la siento muy presente entonces como que a mi este espacio para mi era muy especial y te lo agradezco pero ella es muy dulce y ella te quiere tocar la mejilla es como me dice que no estás sola que siempre vas a estar ahí y que tienes la fuerza necesaria para hacerlo agradecemos la honestidad de ese momento a las dos muchas gracias a Daniela por conectarte por dejar que se conecte a la Marjorie y a la Marjorie respeto mucho tu trabajo muchas gracias muchas gracias gracias Nachita gracias por la honestidad a ambas ahí está y es el turno a esta hora de Daniela Campos con Vanessa Darroche ¿cómo estás? ¿cómo estás? un gusto de verla bienvenida este momento de ustedes así es a ver es es fuerte hacer una canalización cuando cuando alguien ha vivido algo tan duro como es perder un hijo primero porque uno no se puede poner en el lugar si no lo ha vivido es la la única pérdida que no tiene nombre porque uno pierde a los padres y es huérfano ¿no es cierto? pero uno pierde un hijo y eso no tiene nombre no le han puesto nombre aquí hay varias personas hay varias y es muy lindo porque a veces cuando uno hace una una canalización entra una persona y después van entrando de poquito van entrando como uno o otro o pasan por atrás aquí están todos juntos Dani la primera que entra es tu hija se me paran los pelos esta mujer que la acompaña al lado tiene una que está aquí muy hay una seguidilla de dolores que te han tocado a ti te quiero escuchar me me ha costado nosotros con la Habana hemos estado en otros programas yo nunca había querido que que mi hija hiciera nada con hacer una canalización con ella porque para mí es una guaguita y yo estoy feliz con lo que viví con ella pero lo que me dijo la Habana hoy día es impresionante porque yo ese tal lo tengo guardado con mucho amor porque le suplicaba a los años que no se le fuera su olor que lo mantuviera por favor para que yo pudiera ir a olerlo y el tiempo pasa y se va hasta el olor se va y hoy día solo lo siento en sueño esa foto que habla la Habana es especial porque mi hija y yo siempre la tenemos muy presente a su hermanita y cuando ahí no sé la Pascua el conejito le dejamos huevitos en la foto en la Navidad siempre toda la vida siempre está en tu vida está en la vida de nosotras de las dos y ya tiene súper claro que tiene una hermanita que está en el cielo ella está presente siempre en nuestra vida la Florencia nunca se ha ido de nuestro lugar de nuestras vidas de nuestro corazón de nuestra familia mi mamá mi hermana mi hermano a todo esto perdón no, no pidas nunca perdón no, no, no es que me acordé de mi hermano y hoy día es el cumpleaños mi hermano solo le quiero decir feliz cumpleaños hermanito un abrazo para él patoteado siento que siento que la Habana conectó con las cosas más puntuales que yo tengo de ella porque lamentablemente cuando uno tiene poco tiempo con un hijo son pocas las fotografías son pocos los recuerdos cualquier cosa y los ojos de la Florencia siempre fueron nuestra máxima conexión porque cada vez que yo le di papa solo nos mirábamos a los ojos cada vez sí y cuando veníamos de viaje momento antes de que ella falleciera yo le iba cantando unas canciones le iba cantando canciones de guaguita para que ella en el fondo no sintiera la preocupación que yo tenía y sus ojitos se empezaron a ir hacia atrás entonces fue el momento que yo más me asusté yo lo sé Daniela y eso por eso los ojos son tan especiales y cuando me lo dijo la Habana me acordé inmediato mira yo sé y la Habana sabe que este momento para mí es bien complicado porque yo le tengo no es miedo de la palabra yo me conecto y nunca me he hecho una canalización pero lo que de verdad te quiero agradecer es es esa cuando uno habla de esto tiene que hacerlo con las barreras bien abajo estamos en vivo en la tele todo Chile te está viendo y yo no tengo ni una palabra para poder entregarle a ningún padre de este mundo alguna empatía porque no tengo palabras para consolar a un papá que perdió su hijo y te quiero agradecer por este momento a ti Vane yo sé que el público también conectó contigo infinitas gracias por el respeto muchas gracias quisiera decir solo una cosa y agradecerle a la Habana en este momento que a mí me ha costado mucho yo nunca lo quise hacer en la televisión pero yo no yo hoy día me dudé si le escribía una carta a mi hija o si le escribía una carta a los papás que han perdido un hijo porque solo les quiero decir que yo no voy a ser el ejemplo de decir que se puede ni que esto se puede superar porque no se supera nunca no lo trabaja por ello pero trabajen por ello porque vale la pena porque así como a mí me regaló la vida a otra hija ellos también seguramente pueden tener otros hijos y la vida sigue y pónganse en movimiento porque sus hijos que están en el cielo lo único que van a querer es que sus papás sean felices y vuelvan a sonreír como te ve tu hija una hija bien buscada por lo demás abraza a la Daniela por supuesto Vane muchas gracias ¿sabes qué Dani? qué lindo abrazo lo más importante es que la primera persona que te va a recibir en este camino va a ser ella para siempre acompáñenos Vane venga por acá yo sé que así es la vida ¿cierto? ¿por dónde? un besito que respeto Vane linda venga tómela mira porque en la vida ya ahí bajamos démosle un aplauso a la Daniela yo sé que es la herramienta que nosotros tenemos los comunicadores ¿no? para poder entregar energía y todo ¿ya? pero Daniela no te quiero dejar aquí venga ¿por dónde me voy? porque este minuto es diferente no puedo reír eso necesitas reírte por favor ya ya necesitas reírte venga por acá como en la vida misma quiero reírme porque aquí toma asiento esto es ay la oficina del purgatorio ¿qué está ahí cantando? la de José Luis Perales que vino por acá ah no porque sé que no se marchó nada porque si vino para casa asomó y después se fue es que me enrabia las fake news la otra vez inventaron que nosotros nos llevamos mal ¿cachate? córrete eh sí no sé dónde sacaron esa tontera es que las fake news más encima nos hacen trabajar de más sí ¿cuántas veces hemos tenido que preparar el expediente de Chacho Irán porque el otro señor Copano lo mata en Twitter a cada rato ¿cuántas veces? todas las semanas ya ingresemos las almas que llegaron hoy día ¿te parece? ya a ver partemos partamos con la primera alma ¿cómo se llama? mira aquí aquí dice exactamente se llama Daniela Campos pero no sabía que estaba vía yo no sabía que estaba vía yo pensé que se había muerto como el 2006 no 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 sabíamos nada de ella deja de buscar aquel expediente mira efectivamente es Daniela Andrea Campos la ropa sí mira pensé que podría ser su hermana pero no según el sistema a ella le quedan muchos años más de vida ¿més? ¿més? que yo ese problema no tengo ese problema pero mira a propósito de lo mismo Daniela Campos fue una de las primeras en hablar de sus cirugías plásticas de hecho no pudimos cremarla porque la intendencia decretó per emergencia ambiental entonces mira aquí aquí veo acá dice que estudió periodismo periodismo acá dice que estudió periodismo pero que la mechonearon mucho antes una tal Titi ¿ah esta es la que pololeaba con el Pato Torre? no pues esa es otra mira ¿qué te voy a contar? está la Titi Aubert del mechoneo ya está la Titi García Huidoro del Pato Torre ya está la Titi Larraín de Casado con Hijo y está la Titi que le preguntaba a Vani si tenía muchas novias y no hay más Titi ¿cachai? ya oye ese chiste en Vía el Luna hubiese dejado la zorra llegó tarde llegó tarde ese chiste llegó tarde 18 años oye al final duró como 5 años con Samurano mira déjame ver qué más después tuvieron varios años enojados hasta que una vez no me voy a decir esta cuestión ¿qué pasó? Mauricio Pinilla lo juntó y se abonaron ¿Pinilla? ¿cómo? Pinilla que increíble esta debe ser la primera relación que Mauricio Pinilla arregla no van una faltan 87 sí conoce algo bueno mira algo bueno de tener cacha 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 ay me gusta que se pone sabrosa está gustando mira aquí dice que a Daniela la han tratado de todo la trataron de tonta la trataron de loca la trataron de echar de la casa de su ex con carabineros pero sabéis que no se preocupe porque ya volvió con el ex ya está volviendo con el ex está bueno está bueno está bueno si no hubiese sido muy incómodo si no claro oye ese no es el mismo ex que llenó la casa de cámara escondía porque creo que le dejó la pieza como la casa de gran hermano no 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 ese era otro tenía el manso ojo tenía el manso ojo más encima de ese weón estoy viendo aquí en los expedientes que es papito corazón que no pagaba la pensión de alimenticia no no sé que más esos weónes deberíamos mandarlo sé que tengo la pensión de los papitos corazón todo el infierno al infierno al infierno al infierno al infierno al infierno que vayan todos pero le cayó a una persona me da rabia no se pueden ir al paraíso cierto un paraíso fiscal además oye ingresemos la siguiente alma que llegó ya ya dale a ver cómo se llama la siguiente alma anota Daniela Arangui ya sí se parece a mi tenía ahí un tufo oye ojalá que alguna vez ay no sabí oye no sabí no sabí nada cómo se murió pobre mía eso necesito como la causa de muerte cómo murió Daniela Arangui pucha ahí que le llegó un pelotazo en la nuca igual ya la tenía delicada la tenía delicada pero mira la mala suerte creo que cuando Daniela Arangui veía infiel en Chilevisión pensaba que era una recreación de su vida en primer plan oye Daniela Arangui encontraba el mago tan caliente que le metía la ropa interior al refi supiste ese cagüín supiste el cagüincito ese de la brujería yo había escuchado eso de congelar espermios pero no cuando estaban pegados en la ropa como que Daniela Arangui yo tampoco como que gente excéntrica de la tele la gente excéntrica Daniela Arangui debe ser la única mamá en Chile que en vez de guardar por otro los tapas te guarda calzones de otras personas de como mamá no encuentro mis calzoncillos revisó la hielera oye pero igual eran como la pareja perfecta la bruja y el mago parecían personajes de Harry Potter de hecho bueno y el hermano de Daniela Arrigio siempre le advirtió del peligro que era no si le decía danger danger cuidado oye 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 mira una tallita musical tallita musical con el asafelo oye después del pelotazo en la nuca que le pasó mira acá dice que me gusta que se pone bueno el camino a ver que mira acá dice que la maite llamó a carabinero porque tenía el número favorito ¿te sacó mucha? la supe la supe sí rara esa relación rara porque el mago es como de derecha si tiene fotos con Cass con Bolsonaro de hecho su matrimonio con Jorge duró 17 años lo mismo que duró la dictadura coincidencia yo no lo creo es que sabes que yo creo que mira que mira esa foto yo creo que el mago nunca supo que la maite era de izquierda porque yo creo que para el 8 de marzo la vio con su pañoleta verde feminista y haber dicho oh oh esta mira hincha de Wander es que era super rara super super rara la relación como que no tenían tema en común así como de que hablaban así oh esta la cagada en mi partido chip de la mía vamos perdiendo 2-0 igual si hay que da lo mismo si donde la embarró la maite fue cuando llamó al general de carabineros según ella llamó a carabineros para que Jorge no manchara sus papeles así como ella manchó sus calzones a quien no le ha pasado a quien no le ha pasado tampoco tampoco están penando están penando esas cosas pasan no 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 puede oye algo tan habitual tan habitual reconozco igual debo reconocer que me me desilusionó un poco ¿quién? todo ese cagüe me desilusionó un poco porque a mí me da lata porque yo voté por la diputada Orsini en calle 7 pero igual entonces oye más encima ven para acá ven para acá que está mejor que una serie de Netflix a ver a ver mira más encima dicen que cuando estaba con la maite le mintió y le dijo que no iban o sea a dónde que se iba y se terminó juntando escondidas con la Daniela qué tan infiel tenés que ser para tener de amante a tu propia señora pero ya pero qué te pasa pero que Jorge guardaba a Daniela en el celular como Daniela 2 no sé por qué sí es que el hombre no respetaba nada la Daniela 1 la Daniela 2 no respetaba nada de hecho de hecho Daniela pidió expresamente que su funeral no fuera ninguna de las amantes de Jorge sí aquí tengo la lista Roxara Muñoz Ángel Barabo Valentina Ross La Rancherita Venedigal Unión Fábrica Constanza Copeles Marta Orsini María Circe Karine Eli Torres Eric Circe No, pero déjala ahí para que vamos a estar tinta Le faltaron estas otras ¡Ay, güey! ¡Están penando! ¿Viste ese papel flotar? ¿Viste ese papel flotar? Yo lo vi Oye, oye, oye Sentí como el olor a azufre ¿Qué? Roxara Muñoz Oye, no sé qué pasó Oye, mira Acá dice el archivo que Daniela tenía más de 100 pares de zapatos Los zapatos favoritos de su marido ¿Sabés cuáles eran? Los negros porque le combinaban con las patas ¡Ah! ¡Las patas negras! ¡Las patas negras! ¡Pues poquito palabra! Oye, mira te tengo una papita A ver Jorge Valdivia jugó en los Emiratos Árabes ¿Ya? Lo que más le gustó fueron las patas de camellos ¡No! Son exquisitas Sí, decía Son exquisitas las patas de camellos Me imagino Me imagino Los Emiratos Árabes Porque no quieran la vender ¡Claro! Obvio ¿Así? Sí, oye Oye Oye, y así como estuvo el bautizazo Me imagino el funeralazo porque este bueno aprovecha cada sacramento para carretear Así como que ahora debe estar ahí Oye, verdad me acordé de esa cuestión el bautizazo Ese bautizazo fue hardcore Dicen que la guagua no fue la única que salió con la cabeza mojada Pero con eso Pero con respeto Yo te lo digo me metió con Ángel Varado ¿Sabes lo que eso significa? Que la guagua no es de Daniel Aranqui No, pues no funciona así Ah, no, pero era Aranqui Era al revés Pero bueno, ya Es que igual en la TLS cualquier cosa puede pasar Sí, puede pasar cualquier cosa Oye, ¿y leíste los mensajes de WhatsApp que le mandaba el mago a la Daniela? No, si parecían como letras de Jordán 23 pero sin música explícita Claro a tu perra a tu perra pongo en cuatro ahí con el mazo le pongo en el cachete y la juega y la juega Vamos, tengo chilae en la rae Sí 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 Oye Qué curioso porque en esos mismos mensajes creo que el mago amenazaba con quitarse la guía Y le decía Daniela me voy a tirar de un puente me voy a tirar de un edificio me tiro al metro me tiro lo que sea tú sabes me lo tiro me lo tiro Oye ven que hagámosla pasar para terminar con el archivo de esta señora Señora Campos diga ¿Verdad que murió Daniela Campos? Venga Mande Mande Hasta ahí nomás ¿Hasta ahí nomás? Buenas noches Buenas noches señorita ¿Cómo lo vas a ver? ¿Señorita o no? ¿O señorita usted? ¿Qué le importa? A veces a veces me importa A veces Oye ¿Usted quiere que la atendamos o que no la atendamos? Atiéndame por favor que quiero entrar al cielo Oiga mire va a tener que usted elegir su pitafio Tenemos dos alternativas Me tenía alternativas Pero vamos primero con uno No quiero que se maneje porque Mira aquí te la voy a leer yo Daniela Campos 1976-2023 Aquí yace Daniela Daniela o Daniela Es Daniela Daniela Campos Daniela Campos en su última morada esperemos que de esta no te saquen con carabineros Pero Daniela tenemos tenemos una segunda alternativa Ay ya dale Daniela Campos Bueno se le dice De no Aquí yacen los restos mortales de Daniela Campos Sus restos plásticos fueron reciclados y convertidos en floreros ¿Cuál de los dos te gusta más? La de la reciclada la de la reciclada por favor Esa es reciclamos reciclamos Muchas gracias ¿Puede hacerle pasar a la otra Daniela por favor? ¿Se la puede llevar? No, no, no se la puede llevar ¿Cómo? ¿Momento? Por utilería ¿A quién no mandan a usted? ¿Se puede sentar? Después en la tumba la va a estar en la tumba la va a recibir Sí ¿Me dan un poco poder? Me voy a sentar Por favor Ya ¿No haya llamado a los pacos? Oye Con el poco Llamó a Rodolfo Carter si pueden reciclar la cara dijo Como para Oye ¿Puede venir la otra? Sí Daniela Señora Aranguis Sí ¿Ese gorro es para mí? Mira Mira No lo habíamos pensado Por favor Ya te voy a acostumbrar Me siento vacía ¿Cómo lo ha pasado señorita Aranguis? Señora, perdón Señora, perdón Sí Sí, señora todavía ¿Cómo lo ha pasado? Viene hermana putativa ¿Putativa? No me diga puta a mí No, putativa Oye No te gusta total de puta la otra Pero yo no miento Pásatela Yo tampoco Chucha, yo no Sí me existen Ya, hoy tenés que elegir Una la vida Por favor, señor Aranguis Le vamos a pedir Usted tiene que elegir su epitafio también Tenemos dos alternativas Le voy a ¿Ese lo leo yo? Sí Señorita Aranguis Levanta, levanta Véalo Véalo Véalo, pues Ay, me da nervio Como que me hubiera muerto yo Siento yo Sí, son iguales Se paraban al nacer Aquí por fin descansan en paz Los retos de Daniela Aranguis Y acá en la tierra Todo el resto Descansamos de ella No Pero tenemos una segunda opción No, pero esa me gustó muchísimo Aquí está más cortita Aquí yace la cara de Cuica Con más estuco en la cara Que en la tumba Pásame un pañuelito De pañuelito de paquillante De paquillo delante tuyo Pero ¿Cuál de las dos te gusta más, Daniela? Las dos Elícela tú Yo quiero que un familiar mío coja La hija de mi padre La hija de mi padre La hija de mi padre La hija mutativa La hija mutativa Oye, eh... Mira, tengo un par de preguntitas Que... Ah, con preguntas ¿Estás con preguntas? Pero ¿A quién le vamos? Eh... Vengan las dos Acérquense las dos Vamos, amor Acérquense Dijimos las dos Ok Dijimos las dos ¿Y tú no? Aquí las preguntitas las hacemos nosotros Mira, tenemos la primera pregunta ¿Sabes qué hay muchos...? Explícale lo de la hematología del cielo Sí, hay muchos mitos Con respecto al otro mundo Por ejemplo, mucha gente cree Que no se pueden decir garabato en el paraíso Esa gente es huevona Ahora, ¿Cuál era tu garabato favorito en la tierra, Daniela? Lo que pasa es que yo vengo del infierno Y dije todos los garabatos que querías Pero no, ¿No tenía uno favorito? Concha de tú Uy, el mismo Ay, ¿Y el de tuyo, Daniela? CTM, esto es un rato CTM, mira quién es Se me sale solo Las dos van con el coche Sí, mira, vamos a hablar con los... Vamos a ver... Ustedes conocen los pecados capitales, ¿cierto? Sí ¿Conoce los pecados capitales? Sí, por ejemplo... ¡¿Conoce los pecados capitales?! ¡Tú eres uno de mi padre! Pecado capital, por ejemplo, de Nacho en la pereza Porque descubrimos que era pasivo, ¿no? Sí ¡Oh! ¡Nacho, no! En el programa pasado... En el programa pasado quedó en evidencia eso ¡Oye, párenlo! ¡Ya, vaya! ¡Ya! ¡No! ¡Mira! ¡Ya, ya! ¡Dale lo más! ¡Dale lo más! Solo para terminar... Para ir entregando el expediente ya Daniela, ¿a quién te gustaría que te recibiera en el infierno? Si es que vas para allá ¿El diablo? Mira, Daniela Buena respuesta Daniela A mí me gustaría que me recibiera Kenita ¡Oh! ¡Kenita! ¡Nos vas a preguntar! ¡Nos vas a preguntar! ¡Nos vas a preguntar, señorí! ¿Tenemos listo el expediente? ¡Estamos listos! Que les vaya bien, donde quieran que vayan ¡Eso nomás! ¡Te están llamando! ¡Están llamando! ¡Venga por acá! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Venga por acá! ¡No se cuesta la! ¡No, si se muere! ¡Tiene que escopar lo que está hueviando! ¡Mira! ¡Ten que un día se va a morir y ahí lo van a lamentar a todos! ¡No! ¡Ten que un día se va a morir y ahí lo van a lamentar a todos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y ustedes dos se están riendo! ¡Ay! Daniela, acompañemos por acá porque voy a ir al punto de quiebre pero le quiero pedir que nos acompañe ¡Ya! Por favor, espérenos ahí ¡Hola! Porque le dieron el aplauso a la Daniela porque nos vamos de inmediato al punto de quiebre junto a Daniela K ¡Venga por acá! Ya, ahora sí que me voy a tomar yo la... ¡Hacía! ¡Venme! ¡No me preguntéis más! ¡Tripo! Pero dijiste recién que quien quiere que te reciba en el infierno es la Kenita Larraía ¡Oh! Y de ese tema yo quiero hablar contigo ¿Te sentiste traicionada por la Kenita? ¿Por qué? Mucho Y créanme que no tienen nada que ver Iván acá Nosotros de verdad éramos amigas Y siento que cuando hubo ese llamado telefónico que nosotros ya con Iván no estábamos juntos y ellos estaban juntos Yo estaba en un aeropuerto, me acuerdo y me dijeron ¿Vos no puedes ver? Y me rime así ¡Hola, soy Kenita! Ya Y para contarme que ella estaba con Iván y todo y que... ¡Ah, ya estaba con Iván! Si a mí me molesta Si a mí me molestaba Entonces Es que si tú supieras todas las cosas que ella me decía a mí cuando yo estaba con Iván No, cuéntanos Me decía que estaba pasada a Calcetín A Camarín O sea, de verdad con unas palabras sumamente despectivas Entonces después... Se despectaba con los futbolistas Contra los futbolistas Entonces fue como... Después verla a ella y comentando todo lo que decía Entonces yo decía Yo no le creo nada Y hasta el día de hoy que estoy muerta no le creo nada No le crees nada No Por ende, antes de morir no perdonaste a Kenita Acuérdate que digo algo Nosotros cuando éramos amigas Fuimos amigas y salíamos y todo Siempre fue la mosquita muerta Siempre era como ¡Ay, yo no hago nada! ¡Ay, no sé qué! Y yo era más brava que... Y era brava Ya, pero ahí te pregunté recién Antes de morir ¿No perdonaste a Kenita? ¿Sí o no? Nada más ¿Sí o no? No Ya Aquí te lo quiero preguntar Todo se fue a las pailas El matrimonio El febrero No hay matrimonio El día de portada La segunda Y todo el mundo Sabe dónde estaba Te quiero preguntar ¿Tú sabes el verdadero motivo por qué no se casa Iván con Kenita? ¿Quieren saber? ¡Sí! Queremos saber tu teoría Mira el público como dice Daniela, te escuchamos ¿Cuánto se han preguntado qué verdaderamente pasó en ese matrimonio? O en ese no matrimonio ¿Qué pasó según tú? Tú, el primero, el primero ¿Qué pasó según tú? ¿Qué pasó según yo? No, como según yo ¿Por qué se separaron? No Tú me preguntaste si yo sé Sí ¿Qué fue lo que sucedió? Sí Te lo reitero ¿Sabes lo que sucedió? ¿Sabes por qué no se casaron? Sí ¿Nos podrías contar? Voy a hacer un favor ¿Hago un favor? Ya Hago un favor Ya Mira el... Mira, hasta la Daniela Arangue Que cuente, que cuente Voy a hacer un favor a una ex amiga mía Antigua Amiga mía Antigua, antigua, antigua ¿Qué? Y le vamos a solicitar al purgatorio que inviten a María Eugenia Larraín a este estudio y que le cuente al purgatorio la verdad de una vez por todas ¿Pero por qué? Porque no soy yo la persona que tiene que decir Te invitaba que venga y que cuente la verdad Te quiero contar algo Bueno, tú estás encarándola a ella diciendo esto, ¿ya? Te quiero decir algo en exclusiva Próximo jueves 22.30 está confirmada Kenita Larraín Pero un momento Antes Ahora ya que Kenita está confirmada para las 10 y media el próximo jueves Según tú ¿Por qué no se casaron? Te quiero escuchar No, pero yo como le voy a decir yo, si tiene que decirlo Kenita No, no Dijiste una y otra Esa es tu versión Tú abriste esta olla y la gente está evaluando esta hora, Daniela ¿Cuál es tu versión? Yo creo que hubo varias cosas que pasaron ahí pero el principal motivo yo creo que fue la infidelidad ¿De quién? ¿De ella o de él? ¡Ay! ¡Se me fueron en problemas! Oye yo juré ser leal hasta después de la muerte Ya estáis muerta Sí, pero yo dije hasta después de la muerte No, no hay nada que hacer ¿Quién fue infiel? ¿Kenita le fue infiel a Iván o Iván a Kenita? Estoy atento Yo lo recuerdo La mosquita muerta Kenita le fue infiel a Iván Te lo pregunto a Daniela ¿Con quién? ¡Ay no! No me preguntís tanto No, no, no Que conteste ella La gente está evaluando No, no, no Que conteste ella ¿Y por qué se separó? Iván supo de esto y por eso canceló La dejo enplazada a ella que viene el próximo capítulo a que conteste qué fue lo que pasó y con quién Danos el contexto Iván se entera Iván Pero te estoy hablando Iván se entera de que Kenita le habría estado siendo infiel y por eso cancela el matrimonio según tú El tenista El tenista Mira, yo te voy a dejar una pregunta Planteala Para que se la hagas a ustedes el purgatorio se la hagan a ella Ya Que cuenten sobre las fotos Y aquí Mírate atento Y hasta ahí voy a llegar yo porque yo soy la hasta después de la muerte porque el próximo capítulo la que tiene que contestar Ya A la cámara al público y al purgatorio es María Eugenia Larraig Entonces la próxima semana ¿De qué foto me habla Kenita? Daniela Campos Este aplauso para ti con el público del Tribunal Celestial Daniela Aránguiz Daniela Aránguiz Daniela Aránguiz Lo que pasa es que son todos Así es Mira Te voy a ponerle un tema que yo puede Es que son todos brujos Es que sea difícil lo que te voy a decir ahora pero justo antes de morir ¿Me puedo tomar lo tuyo, Dani? Ya está esto No No agarren papas ustedes Miren Ya Oye Resulta que justo antes de morir tus abogados pusieron la demanda por divorcio con Se rompe el cuento de hadas Yo sé que A ver Yo sé que un tema súper difícil para ti porque para nadie es grato fracasar que es la sensación que han tenido todos mis amigos o amigas luego cuando le entregan el tema del divorcio Pero ¿Por qué aguantaste tanto? ¿Puedo decir algo antes? Lo que usted quiere La Dani que yo no tengo nada en contra de ella me dijo en reiteradas ocasiones durante el programa que por qué aguanté que me fueron infiel y no sé qué Pero evadiste la respuesta Le quiero dar una respuesta a las mujeres Las mujeres de repente nos sentimos culpables cuando son infieles los hombres con nosotras y nos sentimos muchas veces feas muchas veces nos echamos la culpa de la infidelidad y les quiero decir a todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé que nosotras no tenemos la culpa ¿Tú pensabas que era culpa tinta? Muchas veces sí y muchas veces me sentí muy fea me pesaba de repente decía estoy embarazada no estoy en mi mejor momento ya no soy la chica mecano ¿Cómo que justificaba la infidelidad? Sí y le quiero dar ese mensaje a las mujeres para que no se culpen porque con un poquitito de amor propio podemos lo podemos todos todos muy bien yo te lo he dicho y creo que uno hace cosas por amor a la familia por amor a los hijos y cuando uno dice que tiene respeto yo a ti te tengo respeto porque me parece hiciste muchas cosas por la familia y esa cualquier mujer a mí que actúa por amor me parece que es respetable mira Nacho tú te acabas de casar y uno no se casa para un rato no uno se casa porque tú estás realmente segura de esa persona y que tú la amas con toda tu alma porque yo no te puedo mentir yo Jorge lo amé con todo lo que daba a mi corazón y defendí lo indefendible por este matrimonio pero llega un momento y me pasó cuando cumplí 30 años que ya no quería aguantar más ya no quería no quería y decir antes yo como que justificaba como ay somos chicos no vivimos nada nos casamos muy jóvenes nos faltó madurez pero cuando uno cumple 30 años de ahí para adelante la gente que es más joven me va a entender cuando cumpla 30 tú decís no quiero esto para mí dejé de hacer todo y yo idealicé algo que yo quería y yo te puedo mirar al ojo ahora y decir yo ahora a mis 30 años me doy cuenta que Jorge nunca estuvo enamorado de mí no te puedo creer tú eso es lo que sientes totalmente y me duele con el alma ahora si tú me preguntás si yo volvería a vivir cada lágrima porque la gente no vio muchas cosas que yo viví yo sufrí mucho muchísimo por este matrimonio y si yo tuviera que vivir todo lo que viví de nuevo por tener los dos hijos que yo tengo ahora lo volvería a hacer mira estoy viendo imágenes de tu matrimonio estás bien cambiada no me acordaba de estas imágenes que aparecen ahora en pantalla pero el día de tu matrimonio te demoraste tres horas en casarte te puedo preguntar por qué te demoraste tanto ese día yo ese día esa noche dormí con Jorge y le digo Jorge préstame tu teléfono para llamar a una amiga porque mi teléfono sí que es sin batería y marco el teléfono o de tu 3-3-4-4 tanto-tanto y veo y veo un nombre para qué te pregunté y veo un nombre en el teléfono que decía Romario y yo dije Romario el futbolista Romario es un futbolista y yo dije qué onda me equivoqué y corto y marco de nuevo el número y decía Romario y yo escucho y me contesta Roxana Muñoz ahora voy a revivir a otra muerta pero ahora voy a revivir a otra muerta pero me contestó ella si era mi amiga y y ellos se hablaban y no sé si pasó algo más porque no lo tengo claro pero si se hablaban por teléfono y si tú tenés agendado en tu teléfono a una mina con un nombre de un hombre es porque pasaba si estáis haciendo claro si la estáis camuflando el nombre es porque algo estaba raro yo dudé mucho en casarme en ese momento por la iglesia yo ya llevaba una ¿tudaste en casarte ese día? sí mucho y le decía al chofer que se diera la vuelta y se dio tres vueltas la manzana y yo dije y yo dije ya tengo todo pagado y están todas mis amigas dejándome para el show claro sí ya afilo después me sé para el show pero yo me casé con un dolor muy grande ¿perdonaste Roxana Muñoz antes de morir? no porque yo creo que yo Daniela Aránguiz nunca en mi vida me metería con el marido o con el pololo o con el ex de alguna amiga mía Daniela ya está muerta te voy a decir una ficción te voy a dar un minuto para que mires a tu cámara y ya que resucitaste un minuto tienes 60 segundos para decirle algo al mago Valdivia que aunque la gente lo dude muchas veces te amé con todo mi corazón hubiera dado mi vida por ti por nuestro matrimonio todavía los domingos lloro sintiendo la falta de esos días de pijama viendo películas y de esconderle todo a mis hijos para que pudieran tener la familia que yo siempre quise te suelto para que puedas ser feliz ojalá con alguien bueno y que algún día conozcas el amor verdadero como el amor que yo sentí por ti aplauso espontáneo del tribunal celestial te lo agradezco enormemente y sabes que antes de terminar hablas con tanto amor del mago y tienes tanto amor por tu familia yo lo amé yo lo sé pero mira lo que te voy a decir con toda mi vida si algún día tú llegaras a volver por el mago yo no te condenaría jamás gracias por la honestidad tú lo sabes muy bien ah pero me voy a tomar un percazo porque pues si si dele nomás venga por acá ya pero te pero antes y viene y viene con la champaña venga obvio antes de terminar póngase por acá si hay que de champaña champaña ahora mi gente oye sonar tu cagao pero un momento no no aquí hay que todo si como no le dan champaña a los chiquillos si mira están tomando mira la quiero hacer una pregunta quiero hacer una pregunta a Daniel Aránguiz si la pregunta para Daniel Aránguiz en la siguiente si mañana ficción recusitas si mañana el mago Valdivia te pide que vuelva lo aceptas pausa y sigue el purgatorio que silencio tribunal celestial le planteé la pregunta antes de ir a la pausa a la Daniel Aránguiz Daniela me contesta si o no si mañana solamente si o no pero como si o no solamente si o no si mañana el mago Valdivia te llama es ficción que tú estás muerta con un yate y te dice lo mismo ponlo en un yate en un viaje Daniela volvámonos a ver le dices que si o que no pero pobre no Daniela que dice la gente pero pobre si o no ya por darle por darle el gusto a la gente no no perfecto ya ha llegado el momento de saber quien está más cerca del paraíso y quien está más cerca del infierno quien está más cerca del paraíso según el pulso claro que incide en el resultado final solo incide en el resultado final quien está más cerca del paraíso es que se descubre de inmediato ¿dónde estamos? ahí está 54,66 yo quiero que tú te vayas al paraíso 20,45,34 pero yo quiero que la Dani se vaya al paraíso pero un momento me voy a ir a la casa de la Dani y si es que van solamente incide en el resultado final se suman al resto de locos tenemos casa pero yo les quiero contar miren lo que tengo acá gracias a Viaje Falabella una de ustedes la ganadora se va con todo pagado con todo pagado a Cancún miren que lindas las imágenes para dos personas van a la playa van a pasarlo bien van a disfrutar van a sacarse el estrés van a olvidar o se van con el amor que ustedes quieran pero lo importante que se van con Viaje Falabella ha llegado el momento de saber quien gana el purgatorio en su segundo capítulo pongamos como las mises como las mises como las mises así nunca lo hice nunca lo hice pongámonos como las mises ¿quién se va al paraíso a esta hora de la noche? yo te tiro conmigo el infierno pero nos llamamos a todas las dos Danis ¿quién se va al paraíso? ¿qué es? ¿quién se va al paraíso? es Daniela Campo ¿qué es? un 1.80 y un 1.66 versus un 1.24 Daniela me voy a la cárcel a Dani por favor ahí Daniela se va al paraíso muy bien queremos ir al paraíso muchas gracias Daniela se reitera el aplauso para la ganadora este segundo capítulo venga para acá la mano pero me pongan los cachos mire que glamuroso esto y ella ¿lo pasaste bien Daniela Grandis? no mire como te gritan te quería ir al infierno el infierno se pasa mejor chiquilla con la esa con la chiquilla en el infierno se pasa mucho mejor pero no te vas sola chiquiaguayo Lucho Slimming mira la infana está bonito oye sí el infierno creo que es más caliente que Jorge no créeme que yo ya estoy acostumbrada a las cosas calientes por acá por acá por ahí por ahí por ahí ahí va muy bien muchas gracias por su maravillosa sintonía absolutamente gracias Tribunal Celestial un abrazo grande gracias por estar con nosotros gracias por absolutamente la compañía y el próximo jueves luego de Tele 13 dos grandes invitados confirmamos a Kenita ¿con quién vendrá Kenita Larraín? esto ha sido el purgatorio solo por el 13